Soy Laura Guerrero, tengo 23 años y mi sueño es representar la belleza de la mujer de mi estado. En la manera que está hecha la película, creo que da ese sentimiento de mucha realidad, mucho naturalismo. Y creo que eso está, se ve a la realización de Gerardo de hacer tomas muy largas, todo muy contenido, etc. Porque lejos de ser un documental, todo estaba increíblemente planeado, minuciosamente planeado. Se sabía exactamente todo lo que se iba a hacer y la intención que tenía que tener cada cosa. Pero creo que es tan cruda la película que por eso da un sentimiento así de documental. Es una película con mucha precisión en todos los aspectos. Gerardo siempre fue como muy preciso en todo lo que quería. Y bueno, es como tú dices, lo vemos así porque realmente está pasando y porque realmente está pasando igual a la décima potencia, no a lo que vemos. Y yo creo que se queda corta, más bien. Lo que intenta hacer la película es retratar el sentimiento de desesperación que tenemos todos los ciudadanos ante la situación. Y creo que eso es lo que está retratando la película. No tanto un realismo de cómo son los narcos o cómo sería una situación así en la realidad. Y yo creo que eso es lo que está retratando. ¡Viva la lista de California! Sí, cuando estamos en proceso y cuando voy montado en el personaje, sí me lo llevo. Sí me lo llevo. No quiero bajarme. Me bajo hasta que se termina y entonces ahora sí, vámonos, nos empezamos a desligar y a dejar atrás ese personaje. No es correcto llevarse el personaje a tu casa y si lo haces, que sea por decisión, por lo que lo quieres hacer ese día, porque quieres investigar otras cosas. Pero sí creo que tiene que quedar muy claro hasta dónde y que cuando termina, sacudírselo. La película no hay mención de droga, nunca. No se ve droga, no ves nada. Realmente todo es un poco ambiguo porque tú lo ves a través de los ojos de la personaje principal que no sabe bien qué está pasando. Sí, de hecho, algo que hemos venido platicando un poco, es exactamente que a veces nos causaba como angustia y tristeza de que nos veían bajar, no sé, o pasar con las metralletas y demás y la gente como si fuera lo más común, como si llevaras costal de chiles o de tomates o de verduras. Entonces, sí fue un poco como triste. Híjole, hasta hemos llegado a una costumbre tan, nos estamos acostumbrando tanto a vivir así que ya no nos mueve nada. O sea, a mí me enojó el hecho de que, por ejemplo, a veces la cámara no estaba ahí y estábamos solo nosotros y había armas y estaban pasando cosas. Y pasaba la familia con los niños y hasta se les decía, ¿no?, aléjense porque ya, o sea, igual ahorita vamos a hacer una escena y está, ¿no?, o sea, vamos a llevar a los niños ahí cerca del peligro, ¿no? A mí, a mí la verdad me enojan, me enojan esas cosas. Siento que no deberíamos de estar así. Siento que no deberíamos de estar así. Es bastante, bastante difícil. Es un trabajo muy arduo de muchos años y que a veces no lo valoramos como tal. Y también para nosotros los actores, digo, yo llegué a esta película porque entré a un proceso de casting y me quedé finalmente, ¿no? Pero no fue un guión que yo eligiera o que tuviera yo formado ahí tres, cuatro y que dijera, ah, este no me gusta, este no me gusta, no me gusta, no me gusta. No, sí es un poco difícil porque, pues, porque uno trata de vivir de esto, pues, ¿no? Y entonces, este, tampoco alcanza. Yo creo que es una cosa muy buena en el sentido No, no de que una película tiene que cambiar el mundo ni nada por el estilo, pero sí que es, abre un diálogo y abre, este, y hace una representación que creo que todos nos podemos como, como, este, conectar e identificar con una depresión colectiva que tenemos que tener todos por estar viviendo la situación que estamos viviendo. Y creo que es una película que debería despertar, este, pues, una reflexión sobre eso. ¡Gracias!